Hola mis granjeritos, bienvenidos a la granja de Shelly. Hola como estan, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a recoger todos los huevos de nuestras aves, tanto de las gallinitas, las patitas. Y vamos a ver cuantos huevitos encontramos el día de hoy. Los mejores tesoros que podemos encontrar en la granja. Bueno les cuento que ya es la tarde, ya les alimenté, les voy a dar un poco más de maíz entero, miren. Les vamos a dar todas nuestras gallinitas, nuestros gallitos, los pavitos, miren a mis hermosos conejitos. Que también ya les boté un poco de hierba, pero les voy a traer un poco más. Y ahora también quiero mostrarles que ya tengo una pava y una gallina culaca. Anteriormente no les había hecho incubar por la temporada que estaba de lluvia. Y bueno, como ya ha calmado un poco, entonces ya dejé que la pava y una de mis gallinas se pongan a incubar los huevitos. Les voy a mostrar en donde está. ¿Es la pava negra? Miren, pero les cuento que a la pava ya no le puse los huevitos propios de ella, sino que puse ya los huevitos de gallina. Miren, por acá tengo esta pava negra, miren, acá está su nido. Ella está incubando huevitos de gallina, miren. Muy pronto tendremos crías. Yo sé que ella sí va a sacar lograr pollitos porque ya he hecho esto anteriormente y es una muy buena madre. Miren, mi hermosa pava negra está incubando aquí. Miren, y al lado de esta pava que está incubando los huevitos de gallina, como les digo, no les puse los de pava, los propios de ella, porque aquí los pavitos no se dan por el frío, entonces deciden ponerle, siempre le pongo a ella huevitos de gallina. Y justamente al lado de este nido, donde está esta pava, tenemos esta hermosa gallinita, miren, que está incubando también huevitos, miren. Muy pronto tendremos más pollitos y bueno, les estaré mostrando los nacimientos. La gallina se puso primera culeca, miren. Entonces, unos días después se puso esta pava. Y bueno, vamos a tener más pollitos. Como les digo, les estaré mostrando cuando se dé ya los nacimientos. Actualmente solo tengo estas dos culecas. Anteriormente sí se me habían puesto varias culecas y les había contado. Entonces, les había dicho en ese video que no les hice incubar porque estaba mucho frío y una temporada de lluvia. Como ya ha calmado un poco, entonces ya decidí que nuevamente incuben. Entonces, solo están dos. Miren, esperemos que ya también muy pronto otras se pongan culecas. Y bueno, miren, aquí tengo una patita que le tengo aquí porque ella pasa más tranquila aquí que en el corral de los patos porque creo que como hay muchos machos, creo que le molestan mucho. Entonces, le decidí traer acá. Les cuento que aquí tenía también a mi princesa. No sé si se acuerdan, mi pata blanca que me había comprado anteriormente. Pues lamentablemente mi hermosa princesa murió. Esta es la noticia que les quería dar, que es muy triste para mí. Pero lamentablemente no sé qué le pasó. Estaba muy bien. Ella siempre vivió con las gallinas. Se acostumbró con las gallinas. Pero lamentablemente esta patita murió. De un rato al otro estaba muy bien. En la mañana que le vi para la tarde la encontré muerta. No sé qué le habrá pasado. Pero bueno, fue una pérdida muy triste para mí porque mi princesa era una de mis patas que les tenía como mascota. Pero lamentablemente ya no está con nosotros. Entonces quería darles esta triste noticia aquí en la granja. Tuvimos una pérdida. Y bueno, actualmente le tengo solo esta patita que está aquí, que es blanca con negro. Mi princesa era totalmente blanca. Y tengo acá los dos que se criaron aquí, que les crió una gallina. Miren estos dos patitos, que les tengo este plomito. Y esta de acá, miren. Y bueno, ya le verán en los próximos videos a mi princesa. Bueno, ahora sí, vamos a recoger los huevitos. Vamos a ver cuántos recogemos del día de hoy. Por aquí tengo mi canastita con un poco de paja. Para que los huevitos no se me estropeen. Entonces vamos a empezar a recoger los huevitos de todos los nidos. Miren, aquí vamos. Esto es la maravilla de vivir en el campo. De encontrar muchos huevitos. Y miren, vamos a empezar. El primer nido, miren. Aquí le tengo a mi hermosa girasol, miren. Que aquí tiene una de sus crías también. Aquí están otros pollitos. Miren, ya están grandes también estos. Miren la copetona de allá. Miren su copete tan bonito, miren. Aquí tenemos una sedocita. Miren, esta es una de las más pequeñitas actualmente. Miren, está bien bonita. Va a ser una sedocita. Miren su pelaje. Y el color es bien bonito, miren. Y bueno, todos están bien bonitos. Como pueden ver, tienen diferentes características. Aquí pasa girasol y estos pollitos. A ella le gusta pasar en este coral porque aquí ya no le molestan mucho los gachos. Miren esta copetona, miren. Esa negra bien bonita. Tengo otra que les voy a mostrar que tal vez es una sedocita. El copete lo tiene así bien alto, bien bonito. Pero la otra es esponjada. Miren, acá tenemos una sedocita, miren. Esta está de aquí, miren. Miren esta preciosa. Bueno, todos están muy bonitos. Y miren, aquí tenemos esta hermosa pollita, miren. Una sedocita, miren su copete tan bonito. Miren, muy esponjadita. Y bueno, como les digo, todos están muy, 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 muy preciosos. Bueno, aquí tenemos nuestro primer nido. Vamos a ver cuántos recogimos el día de hoy. Miren esta preciosura. Miren, aquí está poniendo girasol también, miren. Este es del huevito de girasol. Y como les había contado, ya tengo gallinitas que están poniendo huevitos verdes, miren. Aquí están de otras gallinas. Este es de girasol. Este vamos a dejarles de muestra ahí. Y vamos a llevarnos solo estos tres. Estos dos verdes y este que es más blanquito. Y vamos a otro nido. Por acá tenemos otro nido, miren. En esta esquina, miren, tenemos otro nido. Aquí tenemos, miren, estos huevitos, miren. Vamos a llevarnos todos. Y bueno, aquí tenemos este también un verde, miren. Otro huevito verde. Vamos a dejarle este de muestra. Este vamos a dejarle de muestra. Vamos a llevarnos estos. Miren. Y vamos a otro nido. Y bueno, acá llegamos al dormitorio de nuestras gallinitas. Como pueden ver, miren, la mayoría ya está buscando su lugar ya para descansar. Miren, como les digo, ya está la tarde. Aproximadamente las seis y media. Entonces, vamos a recoger el resto de los huevitos que tenemos acá. Miren, acá tenemos dos nidos. Miren, aquí como podemos encontrar, solo encontramos, miren, los huevitos que son más marroncitos, otros más blanquitos. Pero miren este, qué grandote, miren, este de aquí. Bien grande este huevito, miren. Miren, a comparación de este, miren. Entonces, aquí tenemos más huevitos. Vamos a llevarnos. Y acá tenemos otro. Y estos sí nos vamos a llevarlos todos. Y aquí les voy a poner unos huevitos que tengo de plástico que ya les voy a traer. Porque aquí sí me rompen los huevos las otras gallinas. Entonces, vamos a llevarnos todos los huevitos de aquí. Solo les dejo los huevitos de plástico. Demuestren los nidos para que sigan poniendo. Miren, el día de hoy ya hemos recogido estos huevitos de gallina, miren. Que son cuatro, ocho, nueve, diez huevitos que hemos recogido el día de hoy. Y por aquí, miren, acá abajo, recién me doy cuenta que la pata que vive aquí está poniendo huevitos, miren. Está bonito ahí, vamos a dejarlesito de muestra ahí, miren. Entonces, vamos a, ahora sí como ya hemos terminado de recoger los huevitos de gallina, vamos al corral en donde están las patas. Y entonces, vamos a ver los nidos de ellas. Por aquí, llegamos al corral donde están todas las patas, los patitos. Y bueno, vamos a ver los nidos. Miren, por acá tengo un nido. Y vamos a ver cuántos huevitos encontramos el día de hoy. Voy a poner nuestra canasta a un lado. Y miren, aquí tenemos, miren, algunos huevitos de pata. Miren, acá tenemos más. Uno vamos a dejar de muestra ahí, para que las patas que estén poniendo ahí, sigan poniendo en este mismo nido. Vamos a llevarnos estos cuatro. Miren, les cuento que este huevito que tengo aquí, este es de una pata, de la pata marrueca que tengo. Y miren, este huevito es como un poco, tiene un color medio verdoso a comparación de estos. Estos dos son de la pata marrueca que les digo, miren. Y son más grandes y tienen un color verdoso. Y miren, a comparación de las otras que tengo aquí, miren. Que son de mis patas muscovi. Miren, entonces vamos a llevarnos estos cuatro huevitos. Vamos a poner en nuestra canastita. Listo. Y vamos a otro nido que tengo por acá. Miren, acá tengo otro nido, miren. Aquí están tres huevitos de pata. Vamos a llevarnos dos. Y vamos a dejar el uno de muestra. Y por acá tengo otro nido. En un nido de acá, del fondo, debajo de esta casa. Les cuento que están poniendo algunas patas y también unas gallinitas. Miren. Les cuento que del corral de las gallinas, algunas vienen a poner acá. No sé, les gusta tanto este nido, no sé. Pero ahí están poniendo las patas y unas gallinitas. Miren, ahí podemos observar los huevitos, miren. Voy a traer algo para poder sacar los huevos que están ahí. Miren. Y por ahí tenemos una pata. Entonces voy a ver con qué sacar los huevitos. Acabo de encontrar esta pala. Y yo siempre para sacar los huevitos con estos, trato de alcanzar a todos los huevitos. Entonces vamos a ver si los alcanzamos. Miren, aquí viene. Miren, aquí tenemos este huevo de gallina. Como les digo, están poniendo gallinas y patas. Este es un huevo de pata, miren. Vamos por el resto. Y por aquí hay más. Vamos a ver si los alcanzamos. Acá vienen más. Miren. Hay igualmente un huevo de pata y otra de gallina. Miren. Aquí están. Creo que ya no hay más. Veremos. Vamos a ver. Ok. Sí, aquí hay más. Aquí hay más. Miren. Otro huevito de gallina. Vamos a ver si hay más. Alombra menos para ver si es que hay más. Es una de la línea. Acá está una. Sí. Sí. Y por acá más. Otro huevo de pata, miren. Aquí sí es complicado sacar. Porque ponen las patas en este nido y está adentro de esta casa, miren. Veremos si hay más. Sí hay más. Sí hay más. Miren. Están bastantes. La verdad, este nido, si no, he juntado algunos días. Por lo que aquí sí se me complica recogerlos. Entonces, cuando ya pasa tres días, así es cuando ya les recojo de este nido. Solo de este, pero, miren. Entonces, ahí tenemos otro. Este es de una gallina. Y vamos a seguir viendo si encontramos más. Más huevitos. Miren, ahí, como pueden ver, ya no hay nada más. No le voy a dejar ninguno de muestra porque las patas van a volver a poner en este nido. Entonces, no les voy a dejar ninguno porque, como les digo, se me complica luego recogerlos. Y miren, aquí tenemos todos los huevitos. Tanto de las gallinas y de las patas. Y nos falta un último nido que les voy a mostrar en dónde están poniendo. También están poniendo una pata y creo que algunas gallinitas también. Y, bueno, aquí les quiero mostrar el último nido. Y, miren, aquí es la casa de Milandi. Y las gallinas y las patas vinieron a poner los huevitos debajo de esta casa, miren. Aquí anteriormente una pata sacó patitos. Había estado poniendo aquí y, bueno, le dejé que incube y sí sacó patitos. Y justamente son los patos que están en el corral de las gallinas. Y ahora me encontré recientemente, hace unos días, este nido. Que aquí había estado poniendo unas gallinitas y también una pata. Les dejo que pongan aquí tranquilamente porque mis perritas no se comen los huevos. O sea, entonces está tranquilo aquí. Y también no pueden entrar acá, miren las perritas, porque está al fondo de la casa. Pero, bueno, mis perritas no son acostumbradas a comer los huevitos. Entonces no se comen los huevos, así este, este, vean un huevo por ahí y ellos no se comen. Entonces voy a alzar esta casa. Y vamos a sacar los huevitos. Están tres de pata, miren. Vamos a llevarnos dos. Miren aquí dos huevitos de gallina. También otro huevito verde. Y un cafecito, miren. Aquí está. Ese vamos a dejarle de muestra para que las patas se iban poniendo. Y las gallinitas. Entonces igualmente vamos a poner la casa bien. Y ahí que sigan poniendo tranquilamente, miren. Y ahí listo, miren. Hemos terminado de recoger todos los huevitos, miren. Una canasta llena de huevitos con huevitos de pata de gallina. Miren como podemos ver, ya tenemos también más huevitos verdes. Y tenemos, miren, algunos huevitos de diferentes colores. Lo que me emociona de esto es que ya estoy teniendo gallinitas que ya están poniendo los huevitos verdes. Que eso es lo que yo quería. Esperemos que el resto de las gallinas que también falta de poner sigan poniendo huevitos de este color. Les cuento que la pava y la gallina que está incubando, especialmente la pava. Le puse más huevitos verdes porque yo estaba juntando estos huevitos, guardándolos para que cualquier gallina, o en este caso la pava, se puso culeca. Decidí ponerle todos los huevitos verdes que había guardado para la incubación. Entonces esperemos que estos pollitos que vayan a nacer, vayan a ser de huevito verde las pollitas. Que saquen, esperemos que sean más pollitas que nazcan que gallitos. Entonces miren, esto es lo maravilloso de vivir en el campo, miren. Encontrarse a diario los nidos llenos de huevitos y bueno, es una felicidad para mí, miren. Bueno, hoy nos vamos a preparar nuestro desayuno el día de hoy. Vamos a hacer unos huevitos de pata en tortillita, miren. Bueno, a mí me gustan mucho estos huevitos, miren. Vamos a poner más, vamos a poner unos cuatro. Ahí tenemos picada ya cebollita. Y miren, vamos a batirlos. Miren, ya está listo, bien batidito. Y aquí vamos a poner unas papitas. Y aquí vamos a esperar que estas rodajitas de papas se frían. Y vamos a mezclarle con el huevito y queda una tortilla muy rica. También tenemos ahí un poco de cilantro que le vamos a agregar a nuestros huevitos. Y bueno, al final les mostraré cómo queda nuestra rica tortilla de huevo de pata. Aquí tenemos unas papitas que vamos a colocarlas en el huevo, miren. Lo batimos bien, mezclamos las papas con todo el huevo, miren. Y nuevamente lo colocamos en el sartén para que se fría nuevamente. Ya con el huevito, miren. Y aquí colocamos el huevo, mezclado con las papitas, cebollita y cilantro, miren. Y ahí tenemos una rica tortilla. Bien, vamos a colocarle queso mozzarella, miren, encima. Y miren, aquí tenemos nuestro huevito con rodajas de papa, mozarella, cebollita y cilantro, miren esta delicia. Y así es como utilizo los huevos de pata, miren, haciendo estas ricas tortillitas. Y bueno, ahora sí, nos vamos a servir esta tortilla de huevo con una tacita de agüita de cedro, miren. Y así es como utilizo los huevitos de pata, miren, lo utilizo para nuestro desayuno. Y miren esta delicia, miren, muy sabrosa. Bueno, y si desean un poco más picante, yo tengo aquí tajín, miren. Entonces le colocamos encima del huevito de la tortilla. Y bueno, esto es al gusto de ustedes, si les gusta un poco picante. Ahí está, lo delicioso que queda. Bueno, y eso es todo en este video. Espero que les haya gustado la receta que hicimos con los huevitos de pata. Bueno, así es como los utilizo yo. También espero que les haya gustado la recolección de los huevitos que hicimos de todas nuestras aves. Que la verdad hemos recogido bastante, casi llenamos nuestra canastita. Y bueno, espero que se suscriban, le den like y nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!